¡Suscríbete al canal! La rutina en tu ventana siempre lo doy Si a mañanas que te llamo cuando el alba Y de repente yo me meto en tu habitación Y te miro mientras duermes a la cara Esa cara que me rompe el corazón Por eso quiero ser la palabra Quiero un peso en tu boca sin pensarla Tu soñar cada noche y en la cama Tu saliva cuida sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tu sueño Si es tu ventana la que llora cuando falta Es la reina que quisiera mi soledad Si eres el sueño que no quise que acabara Si eres la estrella que no deja de brillar Por eso quiero ser la palabra Quiero un peso en tu boca sin pensarla Tu soñar cada noche y en la cama Que tu saliva cuida sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tu sueño